Me da tanto coraje cuando yo escucho a los maestros, a los consejeros de colegio, de escuela. Hoy me da coraje cuando yo escucho que ellos dicen, híjole, y lo peor de todo es que se lo están diciendo a mentes inocentes. Es porque tú tienes que hacer lo que a ti te apasiona. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo conozco a mucha gente que ama lo que hace, pero por tal de hacer o ejercer lo que ama, hace cosas que no le gusta hacer. Y cuando yo escucho, es porque tú puedes hacer lo que a ti te apasiona. Pues bueno, hoy vamos a hablar de cómo es que realmente se puede convertir una pasión en un emprendimiento exitoso. Quiero darte, no solamente el consejo, pero también quiero darte la herramienta de cómo es que esto funciona. Yo amo el comercio. Yo amo el comercio. Yo amo el comercio. Te he dicho, yo amo el comercio. Cuando alguien me dice, es porque tú trabajas mucho. No, esto no es trabajo. ¿Sabes qué me cuesta trabajo? Trabajo para mí es tener que subirme a un avión. Estar esperando en el aeropuerto. Para mí trabajo es tener que estar sentado en el coche. Esperando en el tráfico. Para mí trabajo es, híjole, tener que sentarme a leer un montón de papeles legales para firmar un contrato. Para mí trabajo es, híjole, tener que sentarme con el contador y revisar todos los reportes del trimestre. A mí trabajo es sentarme con recursos humanos y ver los reportes de salarios y de aumentos y de aguinaldos. Y que eso es trabajo. Para mí, el salir a vender no es trabajo. Para mí, ir a buscar mercancía no es trabajo. Yo me divierto, yo me divierto. O sea, eso para mí no es trabajo. Yo prefiero estar en mi computadora hasta medianoche trabajando en una campaña publicitaria que estar sentado en mi computadora leyendo un contrato legal. Yo te diré que por tal de hacer lo que a mí me apasiona, el 80% de mi día está lleno de cosas. Que no disfruto hacer. Y cuando yo escucho a gente decir, es porque tú tienes que hacer lo que te apasiona. Ay, Dios mío, y con esa cara que te apasiona a ti. Es una falsa. Ahora, ¿podemos llegar a ejercer lo que nos apasiona? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero no mandemos esta falsa ilusión o idea de que hay el resto de tu vida. Es como decir que tu matrimonio va a ser Disneylandia. El resto, mira, por más que tú estés enamorada, por más que tú quieras a tu pareja, o sea, no lo va a hacer así. Ay, es porque ser mamá es mágico. Ay, no todo el tiempo. O sea, yo tengo hijos. Ser papá es mágico, pero el 20% de la vez. De, 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 de mis hijos. O sea, el 20% de la etapa que me tocó de papá. O sea, porque el resto no. Es, ¿cómo es que uno llega a comenzar a poner en práctica o darle vida a nuestra pasión? ¿Cómo es que lo podremos hacer? Primero, antes que nada, debemos de identificar nuestra pasión. Cuando yo te digo, yo amo negocios, Dios no dijo, a este lo voy a mandar con la mentalidad de empresario. Eso yo soy consciente. O sea, Dios no dijo eso. Pero Dios sí me dio a mí compasión y me dio empatía. El don que Dios me dio a mí es el poder conectarme y sentir lo que sienten los demás. Ese fue el regalo que Dios me dio. Por lo cual, me hizo muy bueno en marketing. Y si fui bueno en marketing, pues me hizo bueno en los negocios. Entonces, cuando tú digas, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Ay, me apasiona cantar. ¿Es que te apasiona cantar? Porque yo quise ser cantante. Yo quise ser cantante. No, yo escuchaba a Ana Gabriel y sus canciones y yo me visualizaba que yo cantaba esto. Yo quería ser cantante. Y hoy me paro en escenarios. Hoy tengo micrófono enfrente de mí. Hoy hago muchas cosas que haría. Hago cosas en la tele. Hago cosas en la radio. Y digo, pues, soy cantante financiero. He hecho gritos a todo lo que da. Pero a lo mejor no era que me apasionaba ser cantante. A lo mejor era el pasionarme, conectar y expresarme. Y tú sabes, y transmitir un mensaje. Y a lo mejor yo como un niño solamente me miraba como que transmitir mi voz. Entonces, debemos de hacer una auto evaluación y una reflexión. ¿Qué es lo que a mí me apasiona? Comienza a hacer una lista. ¿Cuáles son las cosas que me apasionas? ¿Cuáles son las cosas con que me identifico? ¿Y a cuáles yo podría hacer aunque yo estuviera exhausto? Eso te apasiona. Cuando tú identificas las cosas que no importa que tú cansado estés. ¿Qué tan frustrado estés? ¿Qué tan estresado tú estés? El hecho que tú todavía las puedas hacer contra toda esa resistencia. Híjole, ¿eso verdaderamente te apasiona? Verdaderamente te apasiona. Siguiente. Si realmente has identificado algo que te apasiona. Tienes que hacer un análisis del mercado. A lo mejor a mí me apasiona expresarme. Pero a lo mejor el análisis del mercado me mostró de que, pues bueno, no canto tan bien como yo pienso. Pero, ¿de qué manera o de qué forma yo puedo hacer esto, cumplir con mi misión de vida y generar dinero? Porque hay mucha gente que termina haciendo lo que le apasiona, pero se nos olvida el factor principal. Que es monetización. Si no hay dinero, no hay futuro. Así que, investiga. Ok, ¿eso te apasiona? Pero, ¿cuáles son tus posibilidades para comercializarlo? ¿Cuál es la demanda que existe en el mercado? ¿Cómo está la competencia? ¿Cuáles son las oportunidades que radican? ¿Y cuáles son los desafíos? Porque existen muchas cosas que te vas a confrontar que a lo mejor no vale la pena. Hay cosas que nos apasionan, pero, híjole, pues dinero con eso no sé. Hay muchas cosas que nos apasionan, pero hacerlas, ejercerlas, no sé qué tanto nos convengan. Siguiente punto. Debes de desarrollar habilidades comerciales. Y creo que hay un gran mensaje erróneo que se manda cuando se habla de que tú tienes que hacer lo que te apasiona, por lo cual se pulen, pero no desarrollan sus habilidades comerciales. La mayoría de los diseñadores, ya sea de a moda, arquitectura, designers, los creativos, un Mark Jacobs, un Michael Kors, o sea, todos los grandes diseñadores, hacen lo que los apasionaba, o muchos lo siguen haciendo. Pero también, ¿sabes qué fue lo que sucedió? Que se asociaron con alguien que dominaba el comercio. Porque es que el cantante tiene el manager. Porque el cantante quiere cantar y el manager quiere cobrar. O sea, tú sabes, ahora, pero también hay la excepción. Hay personas que dominan ambos. ¿Sabes quién es un excelente diseñador? Y excelente empresario. Ralph Lauren. Wow. Wow. Ralph Lauren, híjole, estudia su historia. Estudia su vida. O sea, es un judío de New York. Biznero, Biznero, diseñó una corbata y bueno, el resto se convirtió en historia, ¿no? Sí hay personas. Ahora, ¿qué fue lo más fuerte de él? Yo creo que lo más fuerte de él era la habilidad empresarial y luego desarrolló más el conocimiento de lo que es diseño. ¿Sabes quién es otra persona que dominó lo creativo y dominó los negocios? Steve Mearen. Otro diseñador de zapatos. O sea, él tan pronto tuvo su primer par de zapatos, él se salió a venderlos. Los puso en la cajuela y vámonos a vender. O sea, un diseñador que no tiene la habilidad comercial. Ay, no, él me quiere comprar. Es porque yo tengo temor cobrar. Es porque se me hace feo cobrar. Es porque me da vergüenza vender. Eso déjaselo a un diseñador. O sea, pero luego se tendrá que asociar con una empresa. Entonces, tú tienes que asegurarte en desarrollar habilidades comerciales. Participa en algunos cursos en línea, algunos talleres, algunas actividades. Ve, trabaja en un departamento de ventas. Trabaja, búscate en un trabajo de ventas. ¿Qué trabajo hay cerca de ti donde te van a mandar a vender? Porque vas a aprender lo que te hace falta o vas a aprender que a lo mejor no es para ti. Y si no es para ti, no andas siguiendo fantasías. Aprende sobre negocios. Aprende sobre marketing. Desarrolla las habilidades que requieren los empresarios. De fortaleciendo tu capacidad comercial y estarás encendiendo tu pasión. Van de la mano. O y si no, terminarás odiando tu pasión. Porque no has podido monetizarla. Siguiente punto. ¿Quieres tú convertir tu pasión en money, 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 baby? Debes de crear un plan de negocio. Este año, mis fundadores, que ya muchos han terminado con sus proyectos pedidos y ahí van en ese camino. Una de las cosas que estaremos haciendo desde este mes es la creación del plan de negocios. Cuando ellos están apenas en proveedores, creando diseño, pues ¿para qué hacemos un plan? Pero tan pronto ya tienen mercancía, tan pronto ya hicieron una inmersión, tan pronto ahora ya requieren invertir en marketing. A lo mejor cinco dólares al día en Facebook. No importa. Ahora ya se requiere de un plan. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros de comenzar. ¿Quieres convertir tu pasión en un negocio? Pues debes de tratar tu día. Debes tú de tratar, o sea, vivir con una agenda. Tener prioridades. Estructurar tu día. Tú no serás un empresario exitoso si lo único que sale de ti es no me rinde el día. Pues no te va a rendir cuando tengas el negocio. Y ni menos te va a rendir para que tengas el tiempo para construir un negocio. Desarrolla un plan de negocios detallado. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuánto dinero? ¿En qué momento? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿De qué se trata? El señor que vende tacos en la esquina nomás sabe cuánto vendió y cuánto va a comprar mañana de carne. Pero no sabe tres meses. No sabe doce meses. No sabe un año. Y no es su culpa. Porque él inició con el deseo de sobrevivir. Y lo está logrando. El 99% de los pequeños negocios hispanos iniciaron por sobrevivir. Y han pasado 3, 5, 10, 20 años y siguen sobreviviendo. Porque ese fue el propósito. Y a lo mejor crecieron. A lo mejor hacen más. Pero siguen batallando. Porque conforme hacen más, se va. Y se gasta más. Un plan dicta. Un plan te enseña. Un plan te va. Permite navegar. Un plan te lleva de la mano. Bueno, es muy importante y quiero que por favor, cuando ustedes se inscriben en Estrategia Negocios Presencial, les llega un correo electrónico. Ahí están los horarios. Vamos a tener una sesión de coffee en la mañana. Coffee con pan. Quiero conocerlos. La comida fuerte va a ser a mediodía. Va a haber snacks durante el día también. Pero vamos a estar todo el santo día junto. ¿De acuerdos? Entonces, sí es importante que por favor, respeten la hora de la llegada. Para asegurarnos de que no utilicemos el horario de salón para nosotros chismear. Y coma el cafecito, la adenita, la fruta picada. Entonces, es muy importante para mí que en este día de Estrategia Negocios, cada uno de ustedes salga con un plan, con una estrategia para este año. Ese es el propósito de Estrategia Negocios. Tú y yo con 10 empresarios, son 10 empresarios en total, donde nos unimos. Identificamos lo que quieres. Identificamos dónde estás. Y creamos la estrategia para lograrlo. Amo esta dinámica del poder hacerlo uno a uno. Lo he intentado hacer con más personas, pero no es la misma dinámica. No es como yo verte a los ojos. No es como yo sentir tu energía. No es como yo estar rodeado con 10 personas. Es muy diferente. Es como en el rancho. Siéntate a comer una tortilla. Siéntate, te invito a una torta. Sabes que hay una dinámica que hace que todo fluya cuando estamos juntos, cuando comemos juntos. Y esa dinámica no se puede replicar con un salón de 100, 200, 300 personas. No se puede replicar. Entonces, yo opté en esta ocasión de regresar al formato que siempre fue el formato de estrategia negocios. 10 empresarios, 10 horas. Por favor, cuando se registren, les llegó el correo electrónico. Ahí está un PDF con la dirección, con los horarios. Entonces, sí, también es importante si hay alguna alergia de comida, que nos las hagan saber lo antes posible. Porque como vamos a comer juntos, no quiero que luego me salen con una roña. O sea, porque les di algo que no tuvo que haber sido. Y va a ser un día lleno de bendición. Porque cuando tú te unes, es bíblico. Cuando nosotros nos unimos para crear visión, te cast a vision, quítate, que ahí te voy. Entonces, para convertir nuestra pasión en nuestro emprendimiento, un plan de negocios. Es sumamente importante. Te paso el teléfono. Si quieres acompañarnos a Estrategia Negocios, el número de teléfono a marcar es el 888-286-3131. 888-286-3131. Nuevamente es el 888-286-3131. Es el número de Estados Unidos. Si tú deseas participar, también puedes agendar una cita utilizando el app de Carlos Marqués. Si tú descargas el app de Carlos Marqués, ahí tienes acceso a todos los programas que hemos grabado en las últimas semanas. Y en automático recibes los programas más nuevos. También hay videos que nosotros hemos subido para que tú también puedas aprovechar y aprender y hacer muchas cosas. En este año voy a estar dando una tarea cada semana y cada módulo de la tarea lo voy a subir al app. Entonces, cuando te diga, ok, ahora te toca hacer esto y esto y esto, te voy a grabar el paso por paso por paso de cómo hacerlo dentro del app de Carlos Marqués. Así que descarga el app de Carlos Marqués. Ahí tú lo tienes, ahí tú métete y ahí vamos a estar conectados. Ahí también vas a ver la gira empresarial el día primero. Si es que quieres aprender dónde importar, dónde comprar mercancía importada, distribuida. Esta gira empresarial es muy especial porque esta gira empresarial, le hemos puesto la gira empresarial de los 12 meses. Hacemos giras empresariales especializadas como la de Navidad, como la del verano, pero quiero que inicies el año con todos los contactos. Y cuando tú me acompañas a esta gira, te vas a llevar tus contactos por temporada. Híjole, no te me pierdas. Gira empresarial, ahí también está en el app de Carlos Marqués. Siguiente punto, cómo nosotros podemos construir, convertir nuestra pasión en un gran emprendimiento, un emprendimiento exitoso. Debemos de construir presencia de marca. Si hoy una persona puede ser presencia de marca, un individuo puede ser presencia de marca. Si podemos ver hoy cómo es que celebridades han lanzado sus propias marcas. Ellos son las caras de las marcas. Eso es muy válido. Eso es muy válido y no ocupas tener los millones de seguidores por tal de hacerlos. Hoy la señora hasta que limpia casas ya tiene su línea de productos de químico. Y la gente prefiere comprárselos a ella porque saben que están apoyando a ella. No, pues imagínate en algún momento tú decidiste en el rancho comer, comprar las tortillas en bolsa. En algún momento, pero en algún momento preferiríamos comprar las tortillas en el molino. Y todavía en algunos lugares ya no hay molinos. Ahora ya nomás hay pura bolsa guerrero, pura bolsa plástica, ¿no? Tortilla en bolsa plástica. Entonces el tiempo ha cambiado. Pero cuando tú vas creando una marca fuerte, ve pensando en el diseño. Ve pensando en cómo esa marca la vas a proyectar en redes sociales. Sí, cuando algo te apasiona, pues es fácil proyectarlo. Si a mí me apasionaran los arreglos florales, floral arrangements, te aseguro que las fotos que yo sacara estuvieran padrísimas de flores. O sea, pero no me apasiona. No me apasiona. No me apasiona. No es lo mío, ¿no? Entonces vea identificando en construyendo tu marca cuál va a ser la presencia, cuál va a ser el estilo, cuáles van a ser los colores, cuáles son las plataformas, a quién, cuáles vas a utilizar por tal de atraer atención. Debemos de crear una marca, una presencia de marca que sea no solo atractiva, pero tiene que ser concurrent, tiene que ser como exacta a quién nosotros se la estamos apuntando, ¿no? Tiene que ser real, utiliza las plataformas de las redes sociales para conectar con audiencias, para ampliar, hacer ruido y crecerlo. Si tú no atraes la atención que tú quieres, pues es muy probable que a quién le estás hablando no es el mercado. Si yo me conectara en TikTok y me pusiera a cocinar donuts, atraigo mil personas conectadas viéndome. Ya lo hice. Un día me puse en mi closet a echar a la basura mis zapatos y tuve un montón de gente viéndome. O sea, pero ese no es el mercado que yo quiero. ¿Por qué esa gente no quiere aprender de negocios? Esa gente ahí anda de metiche. Oye, pues que sea, mira, está haciendo donuts. O sea, me, 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 te dije, ¿qué, qué? Estoy cocinando donuts en mi casa y hay mil personas viéndome en TikTok en este momento. Pero cuando hablo de negocios, solamente es May Bay y Leila. Saludos May Bay y Leila. Bueno, y 30 más. ¿Sí? Ahora, a mí me apasionan los negocios. Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo hago. Ahora, digo, y yo vivo de los negocios. Yo no vivo del bio. ¿Sí? Si yo viviera de, 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 de vender, no sé, cos, sartenes, de vender ropa, pues obviamente tuviera que modelar ropa, hablar de ropa y hacer todo. Pero, pues eso, eso no es lo que yo hago. Yo amo el comercio, yo amo el negocio y de casualidad pude yo convertir mi pasión en un gran negocio. Y también lo puedes hacer tú. Escucha el programa de hoy dos veces, ¿eh? Hubo muchas pepitas de oro. Muchos pasos precisos a seguir. Y si se te fueron, ¡shum! Descarga. Si se te fue a la nube, descárgalo. Ya sea en Spotify, iSpeak Dinero, o ya sea en el app de Carlos Marquez. Todos los días ahí tenemos el episodio de iSpeak Dinero y Comercio Today. Descarga el app hoy, es gratis y, pues bueno, yo no sé tú, pero esta semana se nos fue rapidísima. Descarga el app de Carlos Marquez para que te escuches todos los programas de esta semana que te me has perdido. Y verás, 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 verás que tú también puedes llegar a convertir tu pasión a la mano de la habilidad comercial en un gran emprendimiento exitoso. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos, Hecho Gritos, el lunes. Esto fue iSpeak Dinero con Carlos Marquez.